Bienvenidos a Múnich, hemos venido aquí para conocer al nuevo Audi Q3, que es el que tengo a mis espaldas. ¿Conseguirá repetir el éxito de la anterior generación, de la que se vendieron 1,1 millones de unidades? Vamos a comprobar cuáles son sus herramientas para lograrlo. ¿Te parece más grande? Lo es. Ha crecido 97 milímetros y no solamente es más largo, sino que también es más musculoso. A ello contribuyen, por ejemplo, los pasos de rueda, el blister... Todo ello da la sensación de ser un coche más potente y más grande en la carretera. Podrás elegir entre 11 colores de pintura para la carrocería y también disfrutarás de más opciones de personalización con paquetes como el S-Line, por ejemplo, que monta para golpes, molduras laterales y difusor específicos. Esto mismo ocurre en el interior, donde te esperan tres acabados y materiales de primera calidad como el cuero natural y alcántara, así como un amplio equipamiento de serie, con instrumentación digital, sistema MMI radio con Bluetooth, volante de cuero multifunción, aire acondicionado y faros LED. La gama de motores está formada por tres gasolinas TFSI y un diésel TDI, con potencias comprendidas entre 150 y 230 caballos. Todas ellas son combinables con tracción delantera o integral 4. También podrás elegir entre un cambio manual de 6 marchas o un S-Tronic de 7. Y no podemos dejar de hablar de la trasera sin hacer referencia al maletero, porque ha crecido 215 litros hasta los 530, aunque los podrás ampliar más de 1.500 litros. El Audi Q3 llegará al mercado en otoño y lo hará con una edición especial de lanzamiento que incluye elementos como el paquete exterior S-Line, llantas de 20 pulgadas y faros Matrix LED. Gracias. Gracias. Gracias.